Lección 1. ¿Cuándo quieres hablar del proyecto? Hola, Anna. ¿Cuándo quieres hablar del proyecto? ¿Qué tal si programamos una reunión para la semana que viene? Claro, a mí me funciona. ¿Qué día prefieres? Apuntemos al martes. ¿Eso funciona para ti? El martes suena bien. ¿A qué hora te convendría? ¿Qué tal las 2 p.m.? ¿Se ajusta a tu horario? A mí me va bien a las 2 de la tarde. ¿Dónde deberíamos tener la reunión? Reunámonos en la sala de conferencias. Es un espacio tranquilo y adecuado para las discusiones. Suena bien. ¿Deberíamos llevar algún material o documento para la reunión? Sí, traigamos las notas del proyecto, los resultados de la investigación y cualquier documento relevante. Muy bien, me aseguraré de reunir todos los materiales necesarios de antemano. Genial. ¿Hay algo específico en lo que te gustaría centrarte durante el debate? Creo que sería útil revisar nuestro progreso y analizar cualquier desafío que hayamos encontrado. Es un buen punto. ¿También podemos intercambiar ideas para los próximos pasos? Absolutamente. Es importante encontrar soluciones y hacer que el proyecto siga adelante. Estoy de acuerdo. También dediquemos tiempo a asignar tareas y fijar plazos. Parece un plan. Podemos aprovechar la reunión para asegurarnos de que todos están de acuerdo. Es un enfoque proactivo. Nos ayudará a tener un debate centrado y productivo. Gracias, John. Creo que una preparación minuciosa es clave para el éxito de la reunión. De nada, Anna. Agradezco tu dedicación y colaboración. Del mismo modo, John. Trabajar juntos nos permite lograr mejores resultados. Bueno, espero con interés nuestra reunión de la semana que viene. Nos vemos entonces, Anna. Nos vemos la semana que viene, John. Que tengas un buen día. Tú también, Anna. Nos vemos la semana que viene. Lección 2. ¿Te parece bien cenar a las 7 p.m.? Hola, Anna. ¿Te parece bien cenar a las 7 p.m.? Sí, a las 7 de la tarde me viene bien. ¿Dónde te gustaría cenar? ¿Qué tal ese nuevo restaurante italiano en el centro? Suena bien. He oído hablar muy bien de sus platos de pasta. Perfecto. Haré una reserva para dos personas mañana a las 7 p.m. Gracias, John. Tengo ganas de probar el restaurante. Tengo ganas de probar el restaurante. Yo también. Debería ser una buena noche para relajarse y disfrutar de una buena comida. Definitivamente. ¿Tienes alguna restricción dietética que deba conocer? No, estoy dispuesto a probar diferentes tipos de cocina. ¿Qué hay de ti? Tampoco tengo ninguna restricción específica. Soy bastante aventurero con la comida. Eso es estupendo. Podemos explorar el menú y probar algunos platos interesantes. Absolutamente. Siempre es divertido descubrir nuevos sabores y experiencias culinarias. Por cierto, ¿tienes alguna preferencia para sentarte en el restaurante? Por lo general, prefiero una cabina o una mesa junto a la ventana si es posible. Anotado. Solicitaré una cabina o una mesa junto a la ventana al hacer la reserva. Gracias, John. Sería precioso. Se suma a la experiencia gastronómica. De nada, Anna. Quiero que nuestra cena sea agradable y cómoda. Te lo agradezco, John. Son los pequeños detalles los que marcan la diferencia. En efecto. ¿Hay algo específico que quieras probar en el restaurante? He oído que su tiramisu casero es excepcional. Podría dejar espacio para el postre. El tiramisu suena delicioso. También lo tendré en cuenta. ¿Algún otro plan para esta noche? Después de cenar, pensé que podríamos dar un paseo por el parque cercano. Es bastante pintoresco. Es una gran idea. Será una buena forma de relajarnos y digerir nuestra comida. Me alegro de que te guste la idea. La naturaleza siempre trae una sensación de tranquilidad. Absolutamente. Disfruto pasar tiempo al aire libre, especialmente después de una buena comida. Bueno, parece que tenemos planeada una velada maravillosa. Lo espero con ansias. Yo también, Anna. Va a ser una noche memorable. Nos vemos mañana a las 7 pm. Nos vemos mañana, John. Me muero de ganas de cenar y pasear por el parque. Lección 3. ¿Cuándo es el mejor momento para ir de compras? Hola, Anna. ¿Cuándo es el mejor momento para ir de compras? Depende de lo que quieras comprar. ¿Estás hablando de comida o ropa? Estaba pensando más en comprar ropa. ¿Hay un horario específico que sea mejor? Por lo general, los días de semana están menos concurridos, por lo que es posible que tengas más espacio para buscar ropa y probarte. Eso tiene sentido. Evitar las prisas del fin de semana parece un buen plan. ¿Algún día específico? Los lunes o martes por la mañana suelen estar menos ocupados que al final de la semana. Es bueno saberlo. Lo tendré en cuenta cuando planifique mi viaje de compras. ¿Qué pasa con las ventas? Si está buscando rebajas, es mejor que vaya durante los periodos de rebajas de fin de temporada o de vacaciones. Marcaré en mi calendario esas horas. ¿Hay otros factores a tener en cuenta? Otro factor a tener en cuenta es el clima. Comprar en condiciones meteorológicas extremas puede afectar a tu experiencia. Es un buen punto. Me aseguraré de comprobar el pronóstico del tiempo antes de salir. ¿Algún consejo para comprar de forma eficiente? Es útil tener una lista de lo que necesita y establecer un presupuesto para concentrarse y evitar gastos excesivos. Haré una lista y me ceñiré a mi presupuesto. Gracias por el consejo, Anna. ¿Algún otro consejo? Vístase cómodamente y use zapatos que sean fáciles de poner y quitar cuando se pruebe la ropa. La comodidad es clave. Me pondré ropa y zapatos adecuados para una experiencia de compra más fluida. ¿Algo más? No olvides comparar precios y calidad antes de realizar una compra. Es importante obtener la mejor relación calidad-precio. Definitivamente me tomaré el tiempo para comparar y tomar decisiones informadas. Gracias por recordármelo, Anna. De nada, John. Ir de compras puede ser agradable cuando estás preparado. Que tengas un viaje de compras exitoso. Gracias, Anna. Agradezco tu ayuda. Aprovecharé al máximo mi excursión de compras. Lección 4. ¿Prefieres trabajar en una oficina abierta o en un espacio tranquilo? Hola, Anna. ¿Prefieres trabajar en una oficina abierta o en un espacio tranquilo? Personalmente, prefiero trabajar en un lugar tranquilo. Me ayuda a concentrarme mejor. ¿Qué hay de ti? Eso lo puedo entender. De hecho, prefiero trabajar en una oficina abierta. Me gusta la energía y la colaboración. Eso es interesante. Puedo ver cómo el entorno social puede ser motivador para algunas personas. Definitivamente. Me parece que estar cerca de otras personas me ayuda a mantenerme concentrado y comprometido. Supongo que depende de nuestros estilos y preferencias de trabajo individuales. Absolutamente. Todos tenemos diferentes formas de ser productivos. ¿Qué es lo que te gusta específicamente de los espacios silenciosos? En un espacio tranquilo, me resulta más fácil concentrarme sin distracciones ni ruidos. Me ayuda a pensar profundamente. ¿Puedo ver cómo eso sería beneficioso para ciertas tareas que requieren una concentración intensa? Sí, exactamente. A veces, necesito un entorno tranquilo y pacífico para hacer mi mejor trabajo. Por otro lado, disfruto del bullicio y la interacción en una oficina abierta. Para mí, despierta la creatividad. Es interesante cómo diferentes entornos pueden tener efectos tan contrastantes en las personas. Lo es. Y creo que es importante que los lugares de trabajo ofrezcan una variedad de espacios que se adapten a las diferentes preferencias. Estoy de acuerdo. Tener opciones permite a los empleados elegir lo que mejor se adapte a ellos y a sus tareas. Absolutamente. Promueve la flexibilidad y la sensación de autonomía en el entorno laboral. Por lo tanto, en una situación ideal, un lugar de trabajo tendría un buen equilibrio entre espacios abiertos y silenciosos. Sí, sería ideal. Se adaptaría a diferentes estilos de trabajo y crearía una atmósfera armoniosa. Parece un compromiso justo. Cada individuo puede elegir dónde se siente más productivo. Exactamente. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre la colaboración y el enfoque individual. Bueno, es interesante escuchar tu punto de vista sobre este tema, Ion. Del mismo modo, Anna. Siempre es fascinante conocer las diferentes preferencias y experiencias laborales. Absolutamente. Nuestras preferencias únicas determinan la forma en que abordamos nuestro trabajo y contribuyen a la productividad general. Bien dicho, Anna. Nuestras diferencias pueden ser una fortaleza cuando las aceptamos y respetamos. No podría estar más de acuerdo, Ion. Se trata de encontrar lo que funcione mejor para nosotros como individuos y como equipo. Lección 5. ¿Podemos programar la reunión para la próxima semana? Hola, Anna. ¿Podemos programar la reunión para la semana que viene? Claro. Busquemos un día que funcione para los dos. ¿Qué tal el miércoles? ¿Eso funciona para ti? El miércoles suena bien. ¿A qué hora sería conveniente? ¿Qué tal a las 10 de la mañana? ¿Se ajusta a tu horario? A mí me va bien a las 10 de la mañana. ¿Dónde deberíamos tener la reunión? Reunámonos en la sala de conferencias. Es un espacio amplio y cómodo para debatir. Suena bien. ¿Deberíamos enviar también una invitación a una reunión a otras personas? Sí, vamos a invitar a los miembros del equipo que necesitan formar parte de la discusión. Muy bien, redactaré la invitación a la reunión e incluiré la agenda. Eso es estupendo. Nos ayudará a mantenernos concentrados y a aprovechar al máximo nuestro tiempo. Gracias, John. La colaboración y la comunicación clara son fundamentales para que las reuniones sean productivas. De nada, Anna. Agradezco su atención a los detalles y a la organización. Del mismo modo, John. Trabajar juntos de manera eficiente nos ayuda a alcanzar nuestras metas. ¿Hay algo específico que quieras incluir en la agenda de la reunión? Creo que sería útil revisar el cronograma del proyecto y discutir cualquier obstáculo. Buen punto. También podemos dedicar tiempo a intercambiar ideas sobre soluciones y asignar tareas. Absolutamente. Es importante mantener el proyecto en marcha y garantizar que todos estén en sintonía. Estoy totalmente de acuerdo. Dejemos también espacio para cualquier pregunta o inquietud que puedan tener los miembros del equipo. Es una buena idea. Abordar cualquier incertidumbre nos ayudará a avanzar sin problemas. Genial. Me aseguraré de venir preparado con cualquier material o actualización relevante. Gracias, John. La preparación y la participación activa son fundamentales para el éxito de las reuniones. De nada, Anna. Creo en el poder de una colaboración eficaz. Del mismo modo, John. Juntos, podemos lograr excelentes resultados para el proyecto. Bueno, espero con interés nuestra reunión de la semana que viene. Nos vemos entonces, Anna. Nos vemos la semana que viene, John. Que tengas un día productivo hasta entonces. Lección 6. ¿Cuándo quieres ir a la playa? Hola, Anna. ¿Cuándo quieres ir a la playa? Estoy pensando en este fin de semana. ¿Qué hay de ti? Este fin de semana también me funciona. ¿Qué día prefieres? El sábado suena bien. El pronóstico del tiempo parece soleado. Entonces es sábado. ¿A qué hora debemos reunirnos? ¿Qué tal alrededor de las 10 de la mañana? Así evitaremos el calor del mediodía. Parece un plan. ¿Deberíamos llevar algo esencial para la playa? Definitivamente. Deberíamos llevar protector solar, toallas y algunos aperitivos. Buena idea. También llevaré una sombrilla de playa para dar un poco de sombra. Perfecto. Es importante protegerse del sol. Absolutamente. ¿Tienes alguna preferencia por la ubicación de la playa? Conozco una playa bonita a una hora de distancia. Tiene aguas cristalinas y arena suave. Eso suena maravilloso. ¿Puedes compartir las instrucciones conmigo? Claro. Te enviaré la dirección y las instrucciones antes de irnos. Gracias, Anna. Agradezco tu ayuda con eso. No hay problema, John. Siempre es bueno planificar con antelación. ¿Hay algo más que debamos tener en cuenta para el viaje a la playa? Puede ser una buena idea llevar algo de ropa extra y una muda de calzado. Buen punto. Podemos cambiarnos después de nadar y evitar que se ponga arena en el coche. Exactamente. Hace que el viaje de regreso sea más cómodo. Tengo muchas ganas de pasar un día relajante en la playa. Yo también, John. Será un buen descanso de nuestra rutina habitual. Es importante tomarse un tiempo para relajarse y disfrutar de la naturaleza. No podría estar más de acuerdo. Es refrescante para la mente y el cuerpo. Bueno, me alegro de que estemos de acuerdo. Sábado a las 10 de la mañana, hagámoslo realidad. Por supuesto, John. Va a ser un fantástico día de playa. Nos vemos entonces. Nos vemos el sábado, Anna. No puedo esperar. Lección 7. ¿Terminaste el crucigrama? Hola, Anna. ¿Terminaste el crucigrama? Sí, lo hice. Me llevó un tiempo, pero finalmente lo terminé. Eso es impresionante. Los crucigramas pueden ser desafiantes. Definitivamente ponen a prueba tu vocabulario y tus habilidades para resolver problemas. También disfruto resolverlos. ¿Encontraste alguna pista particularmente difícil? Hubo algunos complicados, pero logré resolverlos con algo de perseverancia. Ese es el espíritu. Es satisfactorio cuando descubres una pista difícil. Absolutamente. Es una gran sensación de logro. ¿Utilizaste alguna estrategia o técnica para resolver el rompecabezas? Sí, empecé con las pistas más fáciles y poco a poco fui avanzando hacia las más difíciles. Es un buen enfoque. Ayuda a generar impulso y confianza. También usé las letras que se cruzan para ayudarme a llenar los espacios en blanco. Es una estrategia inteligente. Los crucigramas suelen tener pistas interconectadas. Sí, es como resolver un rompecabezas dentro de otro rompecabezas. Hiciste el crucigrama solo o con otra persona. Esta vez lo hice por mi cuenta. Fue una buena manera de relajarme y desafiarme a mí mismo. Resolver acertijos puede ser una excelente manera de relajarse y ejercitar el cerebro. Estoy totalmente de acuerdo. Es una actividad mental divertida y atractiva. ¿Prefieres los crucigramas u otros tipos de rompecabezas como el sudoku? Disfruto de ambos, pero tengo una ligera preferencia por los crucigramas. Es interesante ver cómo diferentes personas se sienten atraídas por diferentes tipos de rompecabezas. Sí, cada uno tiene sus propias preferencias y puntos fuertes. Bueno, enhorabuena por terminar el crucigrama, Anna. Gracias, John. Ha sido una experiencia gratificante. Quizá podamos hacer un crucigrama juntos la próxima vez. Me parece una idea divertida. Estaría preparado para el desafío. Genial. Podemos ponernos manos a la obra y resolverlo en equipo. Lo espero con ansias, John. Será una gran actividad para hacer bromas mentales. De hecho, lo hará. Planémoslo para otro día. Lección 8. ¿Cuándo empezarás a trabajar en tu nuevo proyecto? Hola, Anna. ¿Cuándo empezarás a trabajar en tu nuevo proyecto? De hecho, acabo de empezar ayer. Es una oportunidad emocionante. Es estupendo oír eso. ¿Cuál es el cronograma del proyecto? Tenemos unos tres meses para completarlo, así que hay una cantidad de tiempo decente. Eso debería darte tiempo suficiente para planificar y ejecutar el proyecto de manera efectiva. Sí, ya he creado un plan de proyecto detallado con hitos y plazos. Excelente tener un plan bien definido te mantendrá en el buen camino. Absolutamente. Me ayuda a mantenerme organizado y garantiza un progreso oportuno. ¿Hay un equipo específico asignado al proyecto? Sí, tengo un equipo de cuatro miembros que trabajan conmigo en este proyecto. Es un equipo de buen tamaño. La colaboración será clave para su éxito. Definitivamente. Ya hemos celebrado nuestra primera reunión de equipo para analizar las funciones y responsabilidades. La comunicación dentro del equipo es crucial para una coordinación fluida. De acuerdo. Hemos organizado reuniones periódicas de actualización de estado para mantenernos informados. ¿Qué opinas de este nuevo proyecto? ¿Estás entusiasmado? Estoy muy emocionada. Es un proyecto desafiante que se alinea con mis intereses. Eso es maravilloso. Disfrutar del trabajo lo hace más satisfactorio. Absolutamente. Cuando algo te apasiona, no parece un trabajo. Cierto. Es fantástico que tengas la oportunidad de trabajar en algo que sea significativo para ti. Me siento afortunado de tener esta oportunidad. También es una valiosa experiencia de aprendizaje. El aprendizaje y el crecimiento son aspectos importantes de cualquier proyecto. Definitivamente. Tengo ganas de ampliar mis habilidades y conocimientos. ¿Hay algo específico que necesites para empezar con el proyecto? Ya he reunido los recursos necesarios y he empezado la investigación preliminar. Eso es proactivo de tu parte. Demuestra tu dedicación al éxito del proyecto. Gracias, guión. Quiero asegurarme de que empezamos de inmediato. Bueno, estoy seguro de que usted y su equipo harán un gran trabajo. Agradezco tu confianza y apoyo, guión. De nada, Anna. Estoy aquí para ayudarte si necesitas ayuda en el camino. Gracias, guión. Lo tendré en cuenta. Hagamos que este proyecto sea un éxito juntos. Lección 9. ¿Cómo te las arreglas para ser tan paciente con los niños? Hola, Anna. ¿Cómo te las arreglas para tener tanta paciencia con los niños? Bueno, no siempre es fácil, pero hago todo lo posible por mantener la calma y la comprensión. Eso es admirable. Los niños pueden ser muy enérgicos y exigentes. Definitivamente me mantienen alerta, pero me recuerdo que solo son niños. Es cierto que todavía están aprendiendo y desarrollando sus habilidades sociales. Exactamente. La paciencia es esencial para ayudarlos a crecer y aprender. ¿Tiene alguna estrategia o técnica específica que utilice? Una cosa que hago es respirar hondo y contar hasta 10 cuando me siento abrumado. Es una forma estupenda de recuperar la compostura y evitar reaccionar de forma impulsiva. Me ayuda a responder de manera más reflexiva y positiva a sus comportamientos. ¿Hay alguna actividad o enfoque que le parezca particularmente eficaz? Involucrarlos en actividades divertidas y educativas ayuda a canalizar su energía de manera positiva. Es un enfoque inteligente. Mantenerlos comprometidos puede evitar el aburrimiento y el mal comportamiento. Sí, y también intento establecer expectativas y límites claros. Establecer límites les ayuda a entender que es un comportamiento aceptable. ¿Cómo manejas las situaciones cuando son difíciles o ponen a prueba tu paciencia? Intento mantener la calma y abordar el comportamiento mientras hago hincapié en la empatía y la comprensión. Es un enfoque compasivo. También les enseña empatía. Sí, creo en modelar el comportamiento que quiero ver en ellos. Parece que tienes un buen equilibrio entre paciencia y firmeza. Me esfuerzo por encontrar ese equilibrio. Es un proceso de aprendizaje tanto para los niños como para mí. Estoy seguro de que aprecian su paciencia y orientación. Gracias, guión. Es gratificante verlos crecer y desarrollarse. Se necesita una persona especial para trabajar con niños y tener paciencia. Realmente disfruto estar cerca de los niños y ser testigo de su progreso. Bueno, estás haciendo un trabajo fantástico, Anna. Sigan con el gran trabajo. Gracias por tus amables palabras, John. Agradezco tu apoyo. De nada, Anna. Es bien merecido. Lección 10. ¿Qué opinas de la redecoración de la sala de estar? Hola, Anna. ¿Qué opinas de la redecoración de la sala de estar? Creo que es una gran idea. A nuestra sala de estar le vendría bien un aspecto nuevo. Estoy de acuerdo. Parece un poco anticuado y le vendría bien un poco de revitalización. ¿Qué tipo de cambios piensas hacer? Estaba pensando en volver a pintar las paredes y comprar muebles nuevos. Parece un buen comienzo. ¿Qué combinación de colores estás considerando? Estaba pensando en optar por una paleta de colores más moderna y neutra. Los colores neutros pueden crear una atmósfera relajante y versátil. Exactamente. También facilitaría cambiar la decoración en el futuro. Me gusta la idea de tener flexibilidad en la decoración. ¿Qué hay de los muebles? ¿Tienes en mente algún estilo o material específico? Prefiero una mezcla de comodidad y estilo. Quizás algo con líneas limpias. Parece un buen equilibrio. Queremos que sea a la vez atractivo y visualmente atractivo. De acuerdo. Es importante tener muebles en los que disfrutemos pasar el tiempo. También debemos tener en cuenta la distribución de la habitación. ¿Alguna idea al respecto? Creo que podemos experimentar con diferentes arreglos para optimizar el espacio. Es una buena idea. Podemos probar algunas opciones y ver que funciona mejor. Y no olvides la iluminación. Puede marcar una gran diferencia en el ambiente. Tienes razón. Deberíamos explorar diferentes aparatos de iluminación para mejorar el estado de ánimo. También podríamos añadir algunos elementos decorativos como obras de arte o plantas. Me encanta la idea de incorporar elementos naturales como las plantas. Añaden un toque refrescante y dan vida a la habitación. Me alegro de que ambos estemos de acuerdo con la redecoración de la sala de estar. Es emocionante imaginar la transformación y crear un espacio que refleje nuestro estilo. Definitivamente. Hará que nuestra sala de estar sea más agradable para nosotros y nuestros huéspedes. Me muero de ganas de empezar con este proyecto. Será una tarea divertida y creativa. De acuerdo. Empecemos a investigar y recopilar ideas para hacer realidad nuestra visión. Parece un plan, John. Espero con ansias el cambio de imagen de nuestra sala de estar. Lección 11. ¿Cuál es tu preferencia, temprano o tarde en el día? Hola, Anna. ¿Cuál es tu preferencia, temprano o tarde en el día? Soy más una persona madrugadora, así que prefiero temprano en el día. Ah, ya veo. Las mañanas tempranas pueden ser bastante tranquilas y refrescantes. Sí, disfruto de la tranquilidad y la sensación de empezar el día con borrón y cuenta nueva. Es una buena perspectiva. Las primeras horas de la mañana pueden marcar un tono positivo para el día. Me dan una sensación de productividad y me permiten abordar las tareas con concentración. Puedo ver cómo eso puede ser beneficioso. ¿Qué sueles hacer por la mañana? Me gusta empezar con un poco de ejercicio ligero o estiramientos para despertar mi cuerpo. El ejercicio es una excelente manera de llenarse de energía para el día que tiene por delante. Después de eso, disfruto de un desayuno nutritivo para alimentar mi cuerpo y mi mente. El desayuno es, de hecho, una comida importante. Proporciona la energía necesaria. Absolutamente. Me ayuda a mantenerme concentrado y a mantener mis niveles de energía. ¿Tienes algún ritual o rutina matutina específica que sigas? Me gusta pasar unos minutos escribiendo un diario o practicando la gratitud por la mañana. Esa es una excelente manera de cultivar una mentalidad positiva a primera hora del día. Sí, me ayuda a establecer mis intenciones y a apreciar las pequeñas cosas de la vida. Es maravilloso, Anna. Parece que tienes una rutina matutina completa. Gracias, guión. Es algo que he desarrollado con el tiempo y que me parece beneficioso. Por otro lado, soy más bien noctámbulo. Prefiero tarde en el día. Las tardes tardías también pueden ser bastante tranquilas. ¿Qué es lo que te gusta de ellos? Me gusta la sensación de tranquilidad y la oportunidad de relajarme después de un día ajetreado. Puede ser un buen momento para realizar actividades de relajación y cuidado personal. Exactamente. A menudo paso las tardes leyendo, escuchando música o viendo una película. Esas son excelentes maneras de relajarse y disfrutar del tiempo libre. También me parece que soy más creativo y concentrado hasta altas horas de la noche. Es interesante ver cómo diferentes personas tienen diferentes niveles de energía en diferentes momentos. Sí, todos tenemos nuestros propios ritmos y preferencias naturales. Eso es lo que nos hace únicos. Nuestras preferencias dan forma a nuestras rutinas diarias. Absolutamente. Adoptar nuestras propias preferencias puede llevar a un estilo de vida más satisfactorio. Ya sea temprano por la mañana o tarde por la noche, es importante encontrar lo que funcione para nosotros. No podría estar más de acuerdo, Anna. Se trata de encontrar nuestro propio equilibrio y ritmo. Bien dicho, John. Nuestras preferencias nos guían a la hora de crear nuestras propias experiencias diarias. Ha sido estupendo hablar de nuestras preferencias. Es interesante conocernos unos a otros. Estoy de acuerdo, John. Siempre es bueno tener estas conversaciones y obtener nuevos conocimientos. En efecto. Sigamos aceptando nuestras preferencias y aprovechando cada día al máximo. Por supuesto, John. Por encontrar la alegría en nuestros momentos preferidos del día. Lección 12. ¿Dónde trabajas? Hola, Anna. ¿Dónde trabajas? Trabajo en una empresa de desarrollo de software en el centro. Eso es estupendo. ¿Qué te parece tu lugar de trabajo? Lo disfruto mucho. La oficina tiene un entorno moderno y vibrante. Eso suena bien. ¿Es una empresa grande? Sí, es una empresa de tamaño decente con unos 200 empleados. ¿Tiene una función o un puesto específico allí? Sí, soy ingeniero de software. Trabajo en el desarrollo de nuevas aplicaciones. Eso es impresionante. Debe ser emocionante trabajar en la industria de la tecnología. Definitivamente lo es. La tecnología está en constante evolución y siempre hay algo nuevo que aprender. Me lo imagino. ¿Tienes un equipo muy unido con el que trabajas? Sí, formo parte de un equipo de desarrollo formado por seis miembros. El trabajo en equipo es importante para el éxito de los proyectos. ¿Cómo es la cultura laboral allí? La cultura laboral es colaborativa y solidaria. Fomenta la innovación y el crecimiento. Eso es fantástico. Es importante tener un ambiente de trabajo positivo. No podría estar más de acuerdo. Hace una diferencia significativa en la satisfacción laboral. ¿Hay alguna ventaja o beneficio que aprecie especialmente? Tenemos horarios de trabajo flexibles y oportunidades de desarrollo profesional. Los horarios de trabajo flexibles pueden ser un beneficio valioso. Ofrece un equilibrio entre la vida laboral y personal. Absolutamente. Me permite administrar mi tiempo de manera efectiva y perseguir intereses personales. Es estupendo oír eso. ¿Cómo es el trayecto a tu lugar de trabajo? Me lleva unos 30 minutos viajar en transporte público. Eso no está nada mal. Es conveniente tener transporte público cerca. Sí, me ahorra la molestia de conducir y encontrar aparcamiento. ¿Tiene algún lugar o servicio favorito cerca de su lugar de trabajo? Hay varios cafés y restaurantes a poca distancia, lo cual es agradable. Siempre es conveniente tener opciones para tomar un bocado rápido o un café. Definitivamente. Añade comodidad y variedad a la jornada laboral. En general, parece que tienes un gran lugar de trabajo, Anna. Me siento afortunada de formar parte de un entorno de trabajo tan positivo y dinámico. Eso es maravilloso. Disfrutar de tu trabajo marca una gran diferencia en tu felicidad general. Absolutamente. Creo que encontrar satisfacción en nuestro trabajo es clave para una vida equilibrada. Bueno, me alegra saber que estás contenta con tu lugar de trabajo. Sigan con el gran trabajo. Gracias, guión. Agradezco sus amables palabras y su aliento. Lección 13. ¿Mañana harás algo de jardinería? Hola, Anna. ¿Te dedicarás a la jardinería mañana? Sí. Planeo pasar algún tiempo en el jardín. Eso suena precioso. ¿Qué sueles hacer cuando trabajas en el jardín? Disfruto plantando flores, podando y cuidando las plantas. Debe ser satisfactorio ver su jardín florecer y florecer. Absolutamente. Es gratificante presenciar los frutos de mi trabajo. ¿Tienes alguna planta o flor específica en mente para mañana? Estoy pensando en añadir algunas plantas anuales coloridas para alegrar el jardín. Es una gran idea. Añadirá un toque vibrante al ambiente general. También necesito podar los setos y quitar las malas hierbas de los macizos de flores. Es importante mantener la pulcritud del jardín. Mantiene todo ordenado. Sí, el mantenimiento regular ayuda a las plantas a prosperar y evita el crecimiento excesivo. ¿Tienes alguna herramienta de jardinería favorita que utilices? Confío en un par de guantes de jardinería resistentes, tijeras de podar y una paleta. Son herramientas esenciales para cualquier jardinero. La seguridad y la precisión son importantes. Absolutamente. Hacen que las tareas de jardinería sean más fáciles y eficientes. ¿Tiene algún consejo o sugerencia para alguien que esté iniciando un jardín? Comience poco a poco y elija plantas que sean adecuadas para su clima y suelo. Es un enfoque práctico. Es importante tener en cuenta el medio ambiente. Además, no olvides regar las plantas con regularidad y proporcionarles la luz solar adecuada. El agua y la luz solar son esenciales para el crecimiento y la salud de las plantas. Sí, desempeñan un papel crucial en su bienestar general. ¿Le parece que la jardinería es relajante o más bien una actividad física? Es un poco de ambas cosas. Es atractivo desde el punto de vista físico, pero también terapéutico y relajante. Es una combinación estupenda. Es una forma de conectarse con la naturaleza y desestresarse. Absolutamente. Estar al aire libre y rodeado de vegetación es rejuvenecedor. Entiendo por qué la jardinería es un pasatiempo tan popular. Tiene muchas ventajas. Sí, es una forma maravillosa de nutrir y crear algo hermoso. Bueno, espero que mañana pases un rato productivo y agradable en el jardín, Anna. Gracias, guión. Lo espero con ansias. La naturaleza tiene una manera de traer alegría. No podría estar más de acuerdo. Disfruta de tu sesión de jardinería, Anna. Lección 14. ¿Podemos aspirar a una reunión a la hora del almuerzo? Hola, Anna. ¿Podemos apuntar a una reunión a la hora de comer? Claro, una reunión a la hora de comer suena bien. ¿A qué hora pensabas? ¿Qué tal una reunión alrededor de las 12 y 30 del mediodía? A mí me funciona. ¿Tiene pensado un lugar para la reunión? Hay un nuevo café en el centro del que he oído cosas buenas. ¿Te gustaría probarlo? Suena genial. Siempre estoy dispuesto a probar nuevos lugares. ¿Cómo se llama el café? Se llama The Daily Grain. Tienen una variedad de opciones en su menú. Perfecto. Revisaré su menú en línea y veré qué ofrecen. Genial. Planeemos reunirnos allí mañana a las 12 y 30 del mediodía. Parece un plan. Lo marcaré en mi calendario. ¿Hay algo específico que le gustaría discutir durante la reunión? Quería repasar el progreso de nuestro proyecto actual y analizar los desafíos a los que nos enfrentamos. Es un tema importante. Podemos intercambiar ideas sobre soluciones y elaborar un plan para seguir adelante. Exactamente. Es esencial mantener el rumbo y abordar cualquier problema a medida que surja. También quería saber tu opinión sobre la próxima presentación para clientes. Estaré encantado de dar mi opinión y sugerencias. La colaboración es clave en este tipo de situaciones. Agradezco tus comentarios. Siempre es útil tener diferentes perspectivas. Del mismo modo, John. También valoro tus ideas. ¿Desea añadir algo más a la agenda de nuestra reunión? No se me ocurre otra cosa por el momento. Pero si surge algo, te lo haré saber. Suena bien. Siempre podemos ajustar la agenda si es necesario. Espero con ansias nuestra reunión de mañana a la hora de comer, Anna. Yo también, John. Será una reunión productiva y agradable. Nos vemos en The Daily Grain, mañana a las 12 y 30 del mediodía, Anna. Nos vemos allí, John. Que tengas un buen día hasta entonces. Lección 15. ¿Vas a tomar clases de yoga esta semana? Hola, Anna. ¿Vas a tomar clases de yoga esta semana? Sí. Tengo pensado ir a una clase de yoga. Me parece muy beneficioso. Eso es estupendo. ¿En qué día y hora piensas? Suelo ir los miércoles, pero también estoy abierto otros días. Los miércoles también me funcionan. ¿Te importa si me uno a ti? No, en absoluto. Sería genial tener un compañero de yoga. ¿Tienes un estudio o instructor de yoga favorito? Hay un estudio cerca llamado Zen Yoga que realmente disfruto. He oído cosas buenas al respecto. ¿Qué estilo de yoga enseñan? Ofrecen una variedad de estilos, pero suelo asistir a las clases de vinias. Vinias suena interesante. ¿Qué lo diferencia de otros estilos? El vinias es un flujo dinámico en el que los movimientos se sincronizan con la respiración. Eso suena desafiante y estimulante. Tengo ganas de probarlo. Es una excelente manera de desarrollar fuerza, flexibilidad y concentración. ¿Hay algo que debas saber o traer para la clase? Solo usa ropa cómoda y trae una colchoneta de yoga si tienes una. Me aseguraré de traer el mío. ¿Se necesitarán accesorios adicionales? El estudio proporciona todos los accesorios necesarios, como bloques y correas. Eso es práctico. Agradezco a los estudios que los ofrecen. Definitivamente lo hace más fácil, especialmente para los principiantes. Hablando de principiantes, ¿la clase es adecuada para todos los niveles? Sí, las clases de vinias en Zen Yoga están diseñadas para todos los niveles de experiencia. Eso es tranquilizador. Todavía soy relativamente nuevo en el yoga, así que es bueno saberlo. No te preocupes, John. El yoga es un viaje personal y todo el mundo comienza en alguna parte. Gracias por el apoyo, Anna. Te lo agradezco. No hay problema, John. Nos apoyaremos mutuamente en nuestra práctica de yoga. Tengo muchas ganas de ir a la clase de yoga contigo. Del mismo modo, John. Siempre es bueno compartir experiencias positivas con amigos. Es una excelente manera de mantenernos activos y cuidar nuestro bienestar. Absolutamente. El yoga tiene beneficios tanto físicos como mentales. Bien, hagamos un plan para asistir a la clase de vinias en Zen Yoga este miércoles. Parece un plan, John. Nos vemos allí. Namaste. Namaste, Anna. Lo espero con ansias. Lección 16. ¿Irás al cine esta noche? Hola, Anna. ¿Irás al cine esta noche? Sí, tengo pensado ir al cine esta noche. ¿Tienes alguna recomendación? Hay una nueva película de acción llamada The Guardian que está recibiendo buenas críticas. Eso suena emocionante. Me apunto a una película llena de acción. ¿A qué hora se proyecta? Se reproduce a las 7 y a las 9 y 30. ¿A qué hora te va mejor? La hora del espectáculo de las 7 funciona a la perfección. Apuntemos a eso. Genial. ¿Nos vemos en el cine alrededor de las 6 y 45 para comprar nuestras entradas? Parece un plan. Nos vemos allí a las 6 de la tarde y 45. ¿Prefieres palomitas de maíz o algún otro aperitivo mientras ves películas? Soy fan de las palomitas de maíz, especialmente con una guarnición de nachos. ¿Qué hay de ti? También me gustan las palomitas. Es un aperitivo clásico de películas. Perfecto. Podemos ir a por unas palomitas y disfrutar de la película juntos. ¿Tienes un género de películas favorito o disfrutas de varios géneros? Disfruto de una variedad de géneros, pero me gustan especialmente los thrillers y las comedias. Es una buena mezcla. Siempre es bueno tener algo de suspenso y risas. Estoy de acuerdo. Mantiene las cosas interesantes y entretenidas. He oído hablar de una comedia romántica llamada Love in the City que parece intrigante. Las comedias románticas pueden ser una opción divertida. Estemos atentos a ello. Definitivamente. Podemos planear otra noche de cine pronto. Parece un plan. Las noches de cine son una excelente manera de relajarse y disfrutar de una buena compañía. No podría estar más de acuerdo. Es un buen escape de la rutina diaria. ¿Hay algo más que te gustaría hacer antes o después de la película de esta noche? Quizá podamos ir a cenar a ese nuevo restaurante italiano cercano después de la película. Es una idea fantástica. La cocina italiana suena deliciosa. Haré una reserva para asegurarnos de que tenemos mesa. Gracias, Anna. Agradezco tu consideración. No hay problema, John. Será una noche divertida. Estoy deseando que llegue nuestra noche de cine y nuestra cena. Será un buen momento. Yo también, John. Hagamos que sea una noche memorable. Lección 17. ¿Prefieres estudiar solo o en grupo? Hola, Anna. ¿Prefieres estudiar sola o en grupo? Personalmente prefiero estudiar solo. Me permite concentrarme mejor. Eso lo puedo entender. A veces es más fácil concentrarse sin distracciones. Exactamente. ¿Qué hay de ti, John? ¿Tienes alguna preferencia? De hecho, me gusta estudiar en grupo. Me ayuda a mantenerme motivado y a compartir ideas. Eso es interesante. Eso es interesante. El estudio en grupo puede ser beneficioso para la colaboración. Sí, discutir conceptos y resolver problemas juntos puede profundizar la comprensión. Veo las ventajas de eso. Veo las ventajas de eso. Es un enfoque diferente del aprendizaje. No cabe duda de que lo es. Además, estudiar en grupo puede ser más agradable y menos aislante. Eso es cierto. Puede crear una sensación de camaradería y apoyo. Sin embargo, también valoro la flexibilidad e independencia de estudiar solo. ¿Puedo ver cómo eso se adaptaría a ciertos estilos y preferencias de aprendizaje? Absolutamente. Cada uno tiene su propia forma única de estudiar de manera efectiva. Es importante encontrar lo que funcione mejor para nosotros individualmente. Definitivamente. Adaptar nuestros métodos de estudio a nuestras necesidades personales es clave. ¿Alguna vez has probado una combinación de ambos, como estudiar solo y luego discutir con un grupo? Sí, lo he hecho. Puede ser un buen equilibrio, ya que incorpora tanto el enfoque individual como la interacción grupal. Parece un enfoque inteligente. Maximiza los beneficios de ambos métodos. Exactamente. Permite la reflexión personal y el aprendizaje colaborativo. Quizá lo intente en el futuro. Parece una estrategia completa. Te ánimo a que experimentes y encuentres lo que funcione mejor para ti, Anna. Gracias, John. Agradezco tus consejos y tu apoyo. No hay problema, Anna. Aprender es un viaje y todos descubrimos nuevos métodos constantemente. En efecto. Debemos adoptar enfoques diferentes y seguir creciendo. Absolutamente. Ya sea estudiando solo o en grupo, el objetivo es ampliar nuestros conocimientos. Bien dicho, John. Sigamos aprendiendo y explorando juntos. Estoy de acuerdo, Anna. Es una búsqueda de por vida. Lección 18. ¿A qué hora irás al gimnasio? Hola, Anna. ¿A qué hora vas a ir al gimnasio? Tengo pensado ir al gimnasio a las 6 de la tarde. ¿Qué hay de ti? Suelo ir por la mañana. Estaré allí a las 7 de la mañana. Eso es pronto. Admiro tu dedicación a los entrenamientos matutinos. Gracias, Anna. Me ayuda a empezar el día de forma positiva. Puedo ver la apelación. Debe darte una ráfaga de energía. Definitivamente. Establece un tono productivo para el resto del día. Prefiero los entrenamientos nocturnos porque me ayudan a relajarme después del trabajo. Eso tiene sentido. Es una forma estupenda de liberar el estrés del día. Exactamente. Además, me da la oportunidad de tener una mañana relajada. Veo los beneficios de eso. Te permite empezar el día con calma. Se trata de las preferencias personales y de encontrar lo que funcione para nosotros. Absolutamente. Cada uno de nosotros tiene su propio ritmo y niveles de energía a lo largo del día. ¿Te parece que el gimnasio está menos concurrido por la mañana? Sí, esa es una de las ventajas. Suele ser más silencioso y menos concurrido. Eso es un plus. A veces me cuesta encontrar equipo por las noches. Eso lo puedo entender. Puede resultar frustrante cuando hay mucha gente. Pero supongo que también depende de las horas pico del gimnasio. Eso es cierto. Algunos gimnasios están más concurridos en diferentes momentos del día. Es bueno conocer el horario del gimnasio y planificar en consecuencia. Absolutamente. Ayuda a evitar decepciones o largas esperas para recibir el equipo. Me alegro de que tengamos diferentes rutinas de gimnasio. Podemos compartir nuestras experiencias. Es bueno tener a alguien con quien hablar sobre el acondicionamiento físico y las rutinas de entrenamiento. Definitivamente. Podemos motivarnos y apoyarnos unos a otros en nuestros viajes de acondicionamiento físico. No podría estar más de acuerdo. Juntos, podemos lograr nuestros objetivos de acondicionamiento físico. Hagamos que los demás rindan cuentas y progresemos juntos. Parece un plan, Anna. Acabemos con nuestros entrenamientos y mantengamos nuestra salud. Estoy de acuerdo, John. Hagamos del ejercicio una parte de nuestra rutina diaria. Lección 19. ¿Buscas comida sana o indulgente? Hola, Anna. ¿Buscas comida sana o indulgente? Hoy me apetece algo sano. ¿Qué hay de ti? Podría optar por algo indulgente. Me apetece un manjar delicioso. Eso es justo. Disfrutar de algo sabroso puede ser un placer de vez en cuando. Absolutamente. La vida se basa en el equilibrio, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, ¿qué opciones saludables estás considerando? Estoy pensando en una ensalada fresca repleta de verduras coloridas y pollo a la parrilla. Parece una opción nutritiva y satisfactoria. ¿Y qué plato saludable te decantes? Me inclino por un salteado de verduras con tofu y arroz integral. Eso también suena delicioso. Es genial incorporar muchas verduras a nuestras comidas. No podría estar más de acuerdo. Proporcionan nutrientes y fibra importantes. Ahora tengo que preguntar, ¿qué capricho indulgente se te antoja? He estado soñando con un delicioso pastel de lava de chocolate con una bola de helado de vainilla. Oh, eso suena celestial. Disfrutar de un rico postre puede ser muy satisfactorio. Realmente puede. A veces merecemos darnos un capricho, ¿verdad? Absolutamente. La vida es demasiado corta para saltarse algún capricho ocasional. Entonces, ¿qué plato indulgente te tienta? No puedo resistirme a una jugosa hamburguesa con todos los ingredientes y una guarnición de patatas fritas crujientes. Eso suena delicioso. Disfrutar de una comida reconfortante puede ser muy satisfactorio. De verdad que sí que puede. Es como saborear la felicidad en un plato. De acuerdo. Pero es importante encontrar un equilibrio y no excederse con demasiada frecuencia. La moderación es clave. Podemos disfrutar de una comida indulgente sin dejar de priorizar nuestra salud. Absolutamente. Se trata de tomar decisiones conscientes la mayor parte del tiempo. Bueno, parece que tenemos nuestras preferencias de comida ordenadas. Saludable para ti e indulgente para mí. Es un equilibrio perfecto. Podemos disfrutar de nuestras comidas juntos, cada una con su propio sabor. Parece un plan, Anna. Vamos a satisfacer nuestros antojos y a disfrutar de nuestra comida. Estoy ahí contigo, John. Vamos a ahondar y saborear cada bocado. Lección 20. ¿Puedes ayudarme a arreglar mi bicicleta? Hola, Anna. ¿Puedes ayudarme a arreglar mi bicicleta? Por supuesto. Cojamos las herramientas y empecemos. Gracias, Anna. No soy muy hábil en lo que respecta a la reparación de bicicletas. No hay problema, John. Estaré encantado de echar una mano. ¿Cuál parece ser el problema con tu bicicleta? Parece que la cadena se ha soltado y hay que ajustarla. Ah, ya veo. Eso puede suceder con el tiempo con el uso regular. No te preocupes, es un problema común. Lo arreglaremos en un abrir y cerrar de ojos. Genial. ¿Qué herramientas necesitamos para este trabajo? Necesitaremos una llave, una herramienta para cadenas y un poco de lubricante para la cadena. Entonces, recojamos las herramientas del garaje. Parece un plan. Tendremos todo lo que necesitamos en poco tiempo. Agradezco tu ayuda, Anna. Es bueno tener a alguien bien informado. Es un placer, John. Me gusta trabajar con bicicletas. ¿Has arreglado bicicletas antes? Sí, he ayudado a amigos y familiares con la reparación de bicicletas en el pasado. Eso es impresionante. Es una persona muy útil para tenerla cerca. Gracias, John. Me gusta aprender nuevas habilidades y ayudar a los demás. Bueno, tengo suerte de tenerte como amigo. Vamos a arreglar esta bicicleta. Definitivamente. Una vez que ajustemos la cadena, tu bicicleta estará lista para funcionar. Tengo muchas ganas de volver a la carretera. Ha pasado un tiempo desde que monté en bicicleta. Es una excelente manera de mantenerse activo y disfrutar del aire libre. No podría estar más de acuerdo. He echado de menos la sensación del viento en la cara mientras pedaleaba. Es una experiencia liberadora, ¿no? Absolutamente. Es como una mini aventura con cada viaje. Nos aseguraremos de que tu moto esté en perfecto estado para tu próxima aventura. Agradezco tu ayuda, Anna. Eres la mejor. De nada, John. Siempre es un placer ayudar a un amigo. Pongámonos manos a la obra y arreglemos esta moto. Gracias de nuevo, Anna. No hay problema, John. Preparemos tu bicicleta para conducir.